Cómo huele. Madre mía, cómo huele. Uff, saca eso, saca eso. Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali, de Cenando con Pablo, y lo único que está en mi vida es el hambre. Os traemos un nuevo episodio de la sección Jefeando con Pablo, aquí con amigo Alvarito. Es que estoy metiendo el hocico porque huele. Esto tiene tiempo ya en Madrid, pero el éxito sigue siendo arrollador y hay platos nuevos. Pero esto, para quien no lo sepa, es mucho, es el servicio de delivery de David Muñoz, uno de los cocineros más famosos de España y del mundo. Bueno, el mejor chef del mundo. Bueno, tres veces lo de y esto es como una especie de delivery que tiene aquí, bueno, tiene Madrid y en muchos sitios, ¿verdad? Yo creo que por España en algunos lados me suena que hay algo por ahí. Sí, el propio David tiene food trucks que van moviendo. Sé que hay delivery también en Barcelona y bueno, pues un concepto más de David para acercar su alta cocina con todo el callejero a todos los ciudadanos. Se pilla a través de globo. No os pego toda la carta, pero casi. Y estad atentos porque hay un producto aquí dentro por el que se hizo muy famoso David Muñoz. Lo estuvo en la vía de una food truck, han quitado la food truck, pero vas a poder pedirlo y te vamos a contar si se aparece y si merece la pena. Qué de cositas, qué de cositas. Aquí tenemos el unboxing. Huele todo esto. Yo, tío, te voy a decir una cosa. ¿Te parece si vamos como Jack el destripador? Por partes. Por partes. Empezando por el brazo. Y he tenido miedo. No, no, no. Pongamos por partes y a ver qué tal esto. Vamos a probar el famoso sándwich de la Rosalía. Me hace mucha ilusión. Tiene la Rosalía. Sí, que teriyaki, ¿no? Lleva pollo a la brasa, queso, mayonesa. Mucha mayonesa. Y bueno, toque de teriyaki, ¿no? Oye, qué ganas. Y pan bríos. Uf, cómo huele, madre mía, madre mía, cómo huele. Huele al típico panecillo que anto está en la plancha con mantequilla. Uf, saca eso, saca eso. Bueno, a decir que la imagen viene cortado. Aquí ya te lo ponen todo directamente. Es un señor pan, ¿eh? Es un buen pan. Se nota mantequilloso. Parece que se corta bien. Se corta como el agua, con un cuchillo de plástico. A ver, sí, sí. Pues si empago la misma, tío. Si empago la misma, voy a cortarlo mal, macho. Hala, toma, pate el tomate. Ostras, qué buena. Mira qué pieza de muslo, ¿eh? El pepinillo, parece que hay. El tomatito. Ay, qué pena, no lleva aceitunas este sándwich, ¿eh? Vaya, igual es el único... La única vez que hemos pedido aquí no va a ir una aceituna por ningún lado, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Aquí el amigo tiene fobia, ¿eh? Por los que seáis nuevos aquí en la sección. Bueno, vamos a darle un muerdo, ¿no? Tengo una gana de meter un muerdo. Pues dale ya. Son otros sabores. Es que yo estoy viendo que cuando la gente vea lo que hablaban de esto, tanto de calificativos como descriptivos, va a decir 16 euros por un sándwich o lo que cueste. Pero es que esto no es un sándwich que te paga hacer todo en tu casa. Ni tú encuentras este pan, ni lo tuestas así, ni sacas el pollo con esta jugosidad. Y los sabores que todos pegan. O sea, viene uno de un lado, otro de otro. Sí, sí, sí. La lengua te pica por un sitio, por otro lado atrás. Sí, sí, el picorio lo noto. Sí, sí, está dulcecillo también, potente. Aparte como igual tiene pimienta de Sichuan o algo así, que te pique la parte de la lengua está aquí abajo dormida. Tiene suciidez y tal, muy bien. Es un producto que ataca el paladar por todos los ángulos. O sea, vale, hop. No ha salido bien, ¿eh? Pensado que la iba a liar. Vamos con el sabanero, el burrito. Un burrito de arroz a la cubana con chorizo de león, que es el chorizo que empecé usando David con uno de los primeros platos de Gocho, que eran los ñoquis a la moliñesa. Y, bueno, viene también huevo con puntillitas. Está caldito, ¿eh? Bueno, por eso me lo soltaba, tío. Hace el encudo de bici. Pesa, ¿eh? No llegan los del tierra. Yo que pido mucho del tierra a domicilio, que me encantan los burritos. Son mini bebés. Totalmente, sí, sí. Los puedes empadronar. Huevo con puntillitas, chile morita, cerveza y alguna cosa más llegada más. O sea, es un resumen de todo lo que llevará. Todos los platos de este hombre tienen como una lista súper larga. Es una mezcla de muchas cosas, que no es fácil equilibrar todo eso, ¿eh? Esto a mí me encanta, ¿eh? Sea en un diverso, en un estricho, en el Gocho, siempre que puedo pido esto que se conoce como el mantou, que es un pan de origen chino, que está preparado al vapor y se fríe después. Hombre, en delivery no queda igual que en el propio local, pero está dulcecito, crujiente. Sabe como un churro. Voy a guardar un poco, pero que no hay que mojar. Me voy a darle un corte. Un raro, en diagonal. ¡Qué bonito! Visualmente veo que hay bastante arroz, ¿eh? ¿No opinas, amigo? Que parece que hay como que hay demasiado arroz. Para mí lo que más es el bocado, más que el aspecto, más que lo que perciben mis ojos. Haciéndonos la realidad, si se llama un burrito de arroz a la cubana, pues lo demás que tiene que haber es arroz y tomate. Bueno, vamos a darle por el centrito, a lo mejor todo esto. La chica de plátano, crujiente. Eso no se olvidaba. Ah, es lo que faltaba, ¿sí? Yo le voy a decir que no me dice nada. Esta es arroz, bueno, el huevo, el chorizo. Me cuesta mucho entender el concepto. No digo que esté mal enfocado. De lo que es en sí el burrito, que es un arroz a la cubana, me pega más comérmelo en un plato. Sí. Y un burrito, pues en mi cabeza, pues imagino una proteína animal, guacamole, el pico de gallo, que lo puedo hacer así un poco vanguardista de autor, pero con esto es que se ha hecho raro. Yo probaría otras cosas que sorprenden más, que tienen más sabor, que tienen más potencia. Yo creo que de la carta hay cosas que yo he probado en otras ocasiones que son mejores y hay muchas cosas que no he probado, porque como ya nos hemos comentado, hay muchos platos nuevos y vendrán a continuación. Os comentamos que había un producto navideño de David Muñoz que tenemos ya presente en el Gocho, como son los Pollo Muñoz, su nueva marca, su filial de pollo. Antes de volver a hacer fea la realidad. Yo he pensado, pero soy el santa cielo, decir, el sándwich no era otro teriyaki y deduzco que este botecito es el teriyaki. ¿Cuál es una salsa para algo? Es teriyaki. Pues nada. Bueno, pongo a pedir otro sándwich, como estaba tan rico un día... Pasa este cosa. Vamos a probar el pollito, puro chismo ilustrado, aquí lo tenemos. Yo cuando estuve con David Muñoz, que coincidí con él, porque fui, Dios, así soy, para crear contenido rápido, fui el mismo día que empezó Pollo Muñoz y me contó sobre la elaboración del pollo. Tenía su técnica, pero visto el tío lo ponía en salmuera para que si hinchase el pollo y fuese más grande y cogiese el sabor. Bueno, vamos a ver. Tenemos también ahí también la salsa, que es una lima-pekín, creo que es, ¿no? Sí, lima-pekín, ¿no? Sí, lima-pekín, huele. Esto, para mí esto también Muñoz. Eso también. O sea, el burrito no, pero esto, a mí esto, este sabor, este olor, a mí me recuerda a mi Muñoz. Sí, tiene su acidez, son cosas que te sabes como tall, toques aseáticos. Potentes, que luego te tiras 3-10. Se va a salir el pollo, tío. Sí, sí. La verdad, que te echar de verdad. No se nos ha pasado el arroz del burrito o se le va a salir el pollo. Mira, mira, mira esto, ¿eh? Guau. Guau, el crujiente de afuera va a estar. Es que no tiene punto de comparación con otro pollo. Muy crujiente, con sabor y por dentro tierno, ¿eh? Nada, nada seco el pollo. Como diría Pedro Sánchez, con el chulretón, esto es imbatible. Me gusta porque, tío, esa salsa yo la encuentro. Dulce, a la par que es ácida y tiene picante, que a mí me encanta. Es un picante que diría que la mayoría de personas, no todas, pero la mayoría lo pueden aguantar, ¿eh? Me gusta también el color que tiene la fritura del pollo, que estás doradito, colores pálidos. Lo hacen bien. Y lo hacen bien porque hay una cabeza pensante que es David y luego porque tiene un buen equipo que al final son cocineros profesionales que hacen bien las cosas, ¿eh? Para mí, por ahora, de lo mejor lo hemos probado, ¿eh? Bueno, es que esa huella está muy buena, tío. No sé si quiero más a mamá o mamá Rosalía o a papá pollo muñoz. Papá muñoz. Papá muñoz. Prepárate, amiguito mío, que este plato, yo no lo he probado nunca, ¿eh? Ojo. Albóndigas de boi con un mole, que es una salsa de origen mexicano que se prepara con un montón de ingredientes. Ya llegué a ver algunas de treinta y pico ingredientes. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, nos falta el túnel. Mira también con el arroz inflado. Me trae un poquito así, tío. Parten como gusanos. Bueno, ¿entramos las albóndigas? Sí, bueno, el primero sin el arroz inflado, ¿no? Son seis albóndigas exactamente. Mola que sean pares, si no te empiezas con tu albarito o tu girlfriend. No, mira, 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 espera, espera, mira, 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 mira. Mira esa albóndiga. Vamos a ver. No es la típica albóndiga que me gusta, pero que te la encuentras como muy hecha, ¿sabes? No es una pelota. No, no, así, así, así. Se muere, tío. Yo no iba hasta manzana, ¿eh? Sí, es manzana, sí. Tiene también un puntito picante. Amargor también. Que se queda ahí en el fondo. Acidez. Es ahora mismo meter todos los albóndigas que te ocurran, hacer una lavadora ahí y centrifugar a tope y te llega de todo, ¿eh? Qué guapo, tío. Con un punto que está buenísimo. Atento, vamos a estar al arroz inflado. Yo tío, con esto va a mejorar, porque le vamos a dar la textura crunchy. Aparte, no es arroz inflado a la vieja usanza, sino que le da su toquecillo. Cogeré mi salsa. Qué sensaciones tan contradictorias, ¿eh? Las albóndigas que se deshacen y el crujiente del arroz inflado. Y tienen un saborazo las albóndigas. Se nota la carne. Y la salsa. Y la carne se nota un montonazo. Y la salsa. Me ha gustado más el arroz inflado. Es distinto. Yo no me posiciono así uno u otro. Cosas que me gustan. El arroz inflado viene aparte. Si estuviese dentro, seguramente se ablandaría y se quedaría como un puré. Y lo bueno que tiene también es que tú lo puedes echar la cantidad que te dé la gana. Recomendadísimo por mi parte este plato. Que sepas que voy a compartir con las cámaras del Huff muy a mi pesar, ¿eh? Porque eso es un plato para que nos guste un pulinemos ahora tú y yo y disfrutemos de la bonita que es la vida y la buena gastronomía. Pero un trocito más y todo podemos apagarnos un poquito más. Nos toca otro segundo que nos entra. Plato nuevo. Este David Muñoz 100% por la mezcla. No, otro... Este es de Huff por el mundo. Y hostias, el aroma viene bien. Curry de vaca gallega. Es un curry de ají amarillo. Por aquí viene el mames. Pak choy. Pak choy, sí. Y arroz de sushi en un cuadradito. Qué curioso, ¿eh? Sí, parece como un mega picatorce, ¿no? Una curry o curry del copón. O es un olorazo. Sí, sí, lo voy a tomar la carrera. Son metis y tres solo de plato. Yo no os puedo dar cosas y... Vamos a ver. ¿Le damos a la carrera y estábando? Venga, dale ahí. Bueno, escucha, yo he cogido el cuchillo pero bueno, pues por ser normal. Madre mía, tú. Madre mía. Yo he probado primero sin mojarlo mucho. ¿Me podéis dejar solo? No, no, no me hagas esto. Tiene mucho sabor el fondito, esa leche de coco. Es increíble. El bloque de arroz está buenísimo, el pak choy, el despeja que te cagas, los de amames, el sabor. El curry, qué bueno está. Esto me falta un arrocito, ¿sabes? Me falta un poco de arrocito, pero si no... Ya me lo voy a decir una cosa, tienes que la sorpresa para ti. Te recordas el... Opa. Te recordas el... Es verdad. El panecito este. Es verdad, es verdad. Pues esto, hay una mal noticia, que son tres. Este pato son 23 euros pero yo creo que merece la pena pedirlo. ¿Mujas esto con el buzor que tiene? Merece la pena pedirlo, pero sin duda vamos. Te voy a poner un apuro. ¿Albóndigas o carrillera? Carrillera. Hostia. Pero a mí dices... Pensaba que dices albóndigas. Dices, ¿tu padre o carrillera? Carrillera. ¿Mi madre o carrillera? Carrillera. Le pego con un calcetín sudado. Acabamos de ver la foto que tienen en Globo de la tarta de queso. Lo mismo pedido. Así sí. No, no, no. No hay cita. Pero yo la probo cuando ya la han renovado y desde luego que esto luce mejor. Sí, me lo he hecho. Yo me he pasado una vez con esas tartas que son tan así que es que las suelo comer alrededor de uno. Me como uno de dentro y uno de fuera lo dejo. Ah, por aquí solo de eso. Sí, pero bueno. ¿Te animas? ¿La vas? Venga, vamos. A ver. Por su intro, venga. Lleva así gallita, al menos la recuerdo así. Sí, juegues. Tengo una gallita. Está un poquito pegada al cartón de la base. ¿Se da bastante queso? La pimienta se nota al ratito. Tipo una que está de la canta, ¿verdad? Sí, correcto. No está líquida, no ha de esas líquidas, o por lo menos esta no ha llegado como líquida. Sí, que no sea líquida no creo que sea fallo suyo. Yo lo lo hago en la posta, macho. Voy a pasar así, le venden mucha tarta de queso y el tema es que no, es como con la carne, no puedo contentar a todo el mundo. Claro. Hay gente que no le gusta que sea líquida, le da asco, hay gente que como yo que la preferimos muy líquida. Entonces lo hace en término medio como creo que está aquí y sigue sintiendo y creo que le penaliza a la tarta el hecho de que al final es galleta y no es muy alta, o sea, es más ancha que alta. Entonces quieras o no, pues no da juego a que quede tan cremosita. Está buena. A mí me gusta. Te lo tengo para compartir. No sé si lo sabíais, pero David Muñoz tiene unas cookies en Madrid que puedes pedir a domicilio con el gocho. Opa, opa. Son totalmente autor, de buen tamaño y cada una cuesta 14 euros. Son tortillas casi, parece que pesan como una tortilla. Vamos a sacarlo, a ver esto. Vamos a ver. Yo la voy a ir encima del este. Tamposo, tío. A ver, me he esperado, macho. Bueno, venga, pues empezamos por las tuyas. Bueno, esto es curioso, es una cookie con cremosa de pistacho, chocolate rubí, y frambosas. Y frambosas que se ven ahí sin prevista. Sí, eso parece como frambosa leofilizada. Sí. Tío, está el test de las croquetas y el test de la cookie, ábrelo así. Opa. Bueno, es más hermoso, pero si esto parece ir a Asturias. Opa, opa, opa. Está verde por dentro. Espectacular, ¿eh? Qué buena pinta. Madre mía, tío. Madre mía. Es una señora cookie en tamaño, ¿eh? Al principio no se te pasa que si comemos con la frambuesa, la frambuesa se lo lleva todo por delante, pero cuando te la tragas empiezas a notar todos los saborcillos y está muy buen, muy rica. Es pesada, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, creo que esta cookie lleva más de lo que dicen en la aplicación de Glover. Más cosas, ¿no? Me está bien con un sabor como... Es jengibre. Lleva jengibre, tío. Seguro, ¿eh? 100%. A mí las cookies me suele gustar mucho meterlas en el microondas. O sea, darle un golpecito de calor. Y que creo que el otro sabor va a estar mejorado. Hemos de decir que es tu culpa nuestra. Aquí te pone que hay que traer la máxima potencia. Cinco segundos. Dilo antes, tío. Hostia, yo la acabo de ver ahora. Oye, ¿ha visto que en el vídeo que ahora vamos de chocas la gente dice ¿por qué no habéis calentado la comida? Claro, es que se piensan que va a recoger la vida fría. Claro, la calentamos justo antes de probarla. Creo que esta va a ser la mejor, ¿eh? Visualmente a mí que ya me está me está dando así como un calambrito la entrepierna. Bueno, vamos, con esta cookie, ¿qué lleva? Tiene concretamente chocolate, cremoso de avellanas, la bolita de chocolate. ¿Y caramelo? Caramelo, correcto. Y luego aparte, palomitas salted caramel. A mí me flipa el caramelo, Salad. De verdad, qué pena. No, es que estoy triste. No quiero acabar este vídeo. O sea, es que está todo tan rico, todo tan bueno. Es como una fiesta. Ha sido... No sé si nos ha gustado tanto. Si le dais mucho apoyo al vídeo llega a hacer algo alto. 50.000 visitas, nos ponemos el resto de platos alfanten de gocho y seguro que cuando eso suceda hay nuevas cosas. Hacemos el sacrificio este, porque es un sacrificio... Es muy duro esto, se pasa fatal. Bueno, dale un cortecito. No, tú la pruebas de... No, dale tú, dale tú. Venga. Uh, esta está más tierna todavía que la otra. Es que lo sabía, es que lo sabía. Ya verás en el vídeo cómo yo estaba mirando en la cámara dos palomitas, cuatro. Es que, tío, cómo eres. Ahora voy a echarle cara. Que como esto no es pistacho, ahora puedo pedirlo yo. Chocala, cookie. Dale, cookie. Y esta es más una cookie clásica, pero con sus toquecitos. Con el cremoso de avellanas sabe mucho, como un kinder bueno. Te voy a decir una cosa, para cuando volvamos a plato, por favor, un microondas aquí a nuestra vera, porque esto con microondas tiene que ser espectacular. Si ya de por sí mola... Sí, mira, porque esto, mira, aquí como el chocolatillo este, está muy buena. Si comes la fría y no os ha gustado, no os imaginéis calentitas. Y nos queda la gente contarle cuánto nos ha costado. El total yo me acuerdo. Ahí estará viendo ahora en pantalla todo el pedido, todo lo que hemos hecho, han ido viendo los precios, 140 euros todo. 140 euros todo. ¿Y esto cuánto pueden ser? ¿Tres o cuatro personas se pueden juntar para comerse esto tranquilamente? Sí, sí. O sea, no es una comida para que salga 20 euros por persona. Ya he visto que mínimamente un segundo eran 23, aunque se pueden compartir. Me da re bien no tenerlo cerca. Yo creo que merece la pena que es para una ocasión especial pues oye, en tu casa alguna celebración, alguna cosa, oye, y si quieres eso, quieres probar alta cocina a precios más asequibles, aunque hay gente que no se lo puede permitir, oye, pero yo creo que merece la pena un día pegarse el caprichito de pedir un... Y encima, tú lo pagas de casa, que a todos nos gusta esa comodidad y creo que aparte es una cosa que es más factible de probar que ir a diverso, que la presura es una cosa sin la reserva, rabioso, pues tiene sus momentos y estricho como sacarte el carnet y empezar a conducir el Lamborghini en Ferrari, ¿sabes? O sea, creo que todo tiene su momento. Hay un poco pasito a pasito y enterándose en la paladar. Y me hacía cosas, eso yo, un cachondo y empezar por los preliminares. Así que nada, pues nada, lo he disfrutado un montón. Fijaos si nos quedan cosas, el estricho, el rabioso, lo que es el resto de cartas y nada, lo he dicho. Dad el apoyo. Seguimos. La saga jafeando Muñoz. Sí, jafeando la cosa Muñoz y bueno, lo acabáis montando y seguro llegará más cosillas nos vemos. A comer más.